Hola chicos, hola chicas, hoy os voy a traer un vídeo nuevamente de lecturas que aunque normalmente no tiene mucho público, a mí ya sabéis que me encanta hacerlo y os voy a traer la lectura de un solo capítulo de un libro que todavía no me he acabado que se llama ¿Cómo decir adiós? es una mujer que se dedica normalmente a escribir guías, guías del hogar y bueno, lleva años tratando de separar el cáncer y ha llegado su hora y ella lo sabe y decide escribir un libro que se llama precisamente así entonces a ella le envían emails, gente que se lee esas guías o los artículos que hacen una revista también del mismo tipo y ella los contesta por eso veréis que comienza con un email así, ¿vale? querida Delia, desespero de nuevo, la hora que pasa en el baño estuvo a punto de acabar conmigo pero ha funcionado, ahora mi novia se queda dentro más de 30 minutos 30 segundos sin taparse la nariz y tenía razón respecto a mi cocina, tengo que reconocer que está hecha un asco puede que yo sea un asco, no sé en fin, he tirado todos los envoltorios de cocina y los platos y he sacado la basura mi novia sigue diciendo que huele mal y que por la noche hay más cucarachas que en el Tercer Reich sea lo que sea eso querido desespero no es cuestión de que puede que eres un asco y además profundamente ignorante tu novia se refiere al Tercer Reich el régimen que Adolf Hitler encabezó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial lo cual sin duda significa que tu cocina está infestada por la especie más pequeña de cucaracha marrón llamada cucaracha alemana así que si quieres conservar esta relación más te vale dedicarte a fondo a la cocina y esta vez dos horas tendrás que invertir al menos una hora en el fogón en cuanto a la nevera deduzco que sería mejor sacarla afuera y darle un buen manguerazo o incluso mejor comprar una nueva las cucarachas se volverán locas porque las neveras son su escondite predilecto no olvides fumigar primero teniendo en cuenta sus reservas iniciales la aprobación de Nancy que es su editora de mi propuesta para el libro sobre el proceso de morir fue escandalosamente rápida de inmediato lanzó la campaña publicitaria y puso en corriente a su equipo de marketing con muchísima antelación era impresionante presenciar cómo funcionaban los editores una buena mañana se despertaban y cambiaban su visión comercial concentrando todos sus esfuerzos en promocionar una idea que el día anterior habían desechado me pregunto si podría terminarlo a tiempo para octubre yo no estaba segura de que lo más sensato fuera incluirlo en la campaña de navidad porque pese a mi optimismo me pareció un mercado algo peculiar pero dejé la decisión en sus manos a lo largo de las semanas siguientes escribí un esquema detallado esbocé los capítulos y recuperé una lista bibliográfica puesto que sería mi última guía decidí adoptar un enfoque más creativo para empezar compilé epigramas fue una suerte que no me hubiera puesto a clasificar y sacrificar los libros de poesía porque de ese modo tuve una gran cantidad de material a mi disposición Silvia Plath era una lección evidente con su astuta Lady Lazarus afirmando que morir es un arte un arte que ella dominaba a la perfección y aquí estaba John Dawn con su magnífico descaro muerte no seas orgullosa aunque algunos te llamen poderosa y temible ¿cómo era posible que Dawn creyera que la muerte era una adversaria débil e indigna mucho antes de enfrentarse a ella? había descubierto a Dawn en un volumen de poesía en la librería de intercambio que Pearl dirigía en Amethyst su colección al igual que la de las demás librerías de viejos estaba llena de libros de instituto volúmenes maltrechos manchados y leídos a regañadientes todos ellos del mismo tipo era como si una sola persona en el mundo hubiera decidido que los escolares debían leer para siempre jamás Hamlet, Mataron, Ruseñor la historia de Herodoto el guardián entre el centeno y algo llamado los poetas metafísicos descubrí lo que era un poeta metafísico al poco de conocer a Archie recuerdo haberle contado que había descubierto a un poeta llamado Andrew Marwell que escribía sobre jardines e incluso sobre segar el césped le mostré el poema sobre el hombre que segaba el césped y se lamentaba de que su cruel amante no le hiciera lo que él le hacía al césped y así, Prados, leyó Archie que habéis sido compañeros de mis pensamientos más verdes seréis ahora la heráldica con que ornaré mi tumba ¿qué crees que significa? no sé ¿que su mante lo matará y lo enterará bajo la hierba? Archie me devolvió el libro ¿Prados frescos y resueños? ¿Prados desagradecidos? está claro que el tal Marwell no ha cortado el césped en su vida pero nunca olvidé el verso sobre los pensamientos verdes que adornarían la tumba del que segaba la hierba aunque tampoco fingía comprender su significado por suerte muchos poetas abordaban la muerte con aquella actitud tan optimista la delicada bienvenida que Kits dispensaba a la experiencia reflejaba en gran parte el tono que pretendía dar a mi libro muchas veces he estado medio enamorado de la caprichosa muerte al releer aquellos versos me pareció que la muerte era bastante deseable era bien posible que morir se antojara una riqueza algo lo que aspirar con ahínco en lugar de someterse a ello de regañadientes eché mi estatua y memoria pero no tardé en dejarlo evitaría a Tennyson de hecho a todos los poemas poetas victorianos nada de sentimientos lúgubes y sombríos para mi libro la ley de la celos de plaza era tan atractiva que contemplé la posibilidad de utilizar sus palabras para el libro el arte de morir sonaba bien era un título equilibrado solemne, literario pero no idea éxito trabajaba en mi libro en un agradable estado de ansiedad febril divertida por la idea de que por primera vez en muchos años de vivir agobiada por los plazos de entrega me acercaba a uno de verdad sabiendo que estaba haciendo de mi muerte algo útil la muerte inevitable y absurda nos confundía a todos nunca quise que nadie intentara extraer significado y esperanza ni consuelo de mi fallecimiento prematuro no quería que nadie fuera por ahí hablando triunfalmente de una vida después de la muerte o hallando solaz en lugares inesperados no podía estar de acuerdo con Don la muerte era la muerte la muerte no podía morir el resultado sería del día cero muerte uno pero dejaría mi guía del buen morir para mostrar a otros el camino esperaba que la vendieran en mi funeral que Nancy instalara una caja o un expositor en el velatorio si bien no lo había comentado con ella pues sospechaba que tanto ella como todos los demás lo considerarían de mal gusto mi guía del morir no especularía sobre la vida después de la muerte ni asesoraría a los seres queridos sobre el proceso del duelo pues convenía dejar tales asuntos en manos de psicólogos y terapeutas por mi parte y como siempre estaba resuelta concentrarme en los aspectos prácticos elegir el propio tabut dejar el congelador lleno para cuando ya no estés dar de baja las tarjetas de crédito escoger el atuendo idóneo para llevar en tu funeral y durante el resto de tu muerte la donación de órganos el embalsamamiento entierro o incineración hacer la declaración de la renta enema paliativo borrar el disco duro comida para el moribundo cancelar la suscripción a los periódicos planificar la boda de tu hija encontrar un nuevo hogar para el gato la señora Beaton murió a los 28 años y estaba convencida de que su exhaustivo libro habría incluido consejos sobre el cuidado de los moribundos pero seguro que para una mujer sana, activa y bien formada de veintitantos años la perspectiva de la muerte era como una tierra lejana, imaginaria una tierra de grifos e hidras, demasiado extraña y remota para considerarla en serio no hace mucho yo habría pensado lo mismo mi seguro sanitario era tan sombrío como un supermercado estatal soviético en un sistema que no es público pero tampoco del todo privado los clientes como yo, el lenguaje se estaba encargando de eliminar a los pacientes tenían médicos convencidos de que su principal misión en la vida consistía en mejorar nuestro vocabulario la doctora Lee animaba nuestras visitas introduciendo de forma casual numerosos términos médicos polisílabos iba a verla con las muestras de sangre y olina en una mano y un diccionario médico de bolsillo en la otra pues nunca sabía cuando podría hacerle falta una palabra como descamación o neoplasia e incluso me proporcionaba cierto placer saber que podía desenterrar y utilizar en caso necesario un término como termo anestesia después de mi última visita decidí que si no fuera por las recetas ya no las necesitaba en absoluto no podía darme ningún consejo ni ofrecerme consuelo se comportaba con una mezcla de formalidad y extraña timidez era una mujer menuda y canosa que casi desaparecía como una cobaya tras su enorme mesa siempre le costaba mirarme a los ojos como silenta pero inexorable empezar a ser consciente del peso de su responsabilidad de que como oncóloga se pasaría la vida tratando a los moribundos una carga monstruosamente pesada y yo no podía estar más de acuerdo no obstante para ser justa debo reconocer que la doctora Lee me explicó mi estado y describió los meses que me esperaban con una claridad impresionante cuando recordaba llevarme el diccionario nuestras sesiones resultaban casi agradables y después de varias visitas postoperatorias no albergaba ya ninguna duda acerca del avance de mi enfermedad tal como la doctora había vaticinado durante el tratamiento tuve semanas buenas y semanas malas semanas en las que me sentía más enferma y desgraciada que nunca sin esperanza de recuperación semanas en las que no tenía apetito vomitaba de forma constante y era un verdadero esfuerzo levantarme de la cama y entonces el curso de los fármacos cambiaba o se detenía y las células tenían ocasión de recuperarse ahí empezaba un periodo de buena salud en el que podía comer, caminar, ducharme y funcionar incluso contemplar la posibilidad de salir a comer de hecho, las semanas buenas estaban tan milagrosamente exentas de los síntomas que plagaban las malas que experimentaba una energía excepcional me sentía tan aliviada por no sufrir por no vomitar por no tener la sensación de que toda la sangre de mis venas había sido sustituida por plomo líquido que me sentía mucho mejor de lo que estaba porque engañaba a todo el mundo menos a mí el tratamiento solo me daba un respiro no estaba volviendo a comprar mi vida sino tan solo prorrogando el alquiler unos meses aún así en aquellas semanas me sentía capaz de casi todo cuando las niñas se iban a la escuela siempre parecía siempre iba derecha al escritorio al esbozar los capítulos me concentré en crear un libro que el equipo de Nancy ayer irresistible en el marketing siempre convenía centrarse en ciertas palabras clave y recordar que la palabra clave no tenía nada que ver con las partituras y todo con los resultados otra palabra clave así sí pues por ejemplo de momento no mencionaría las citas poéticas aunque Nancy no tenía nada en contra de la poesía tendría que incorporarla de forma subrepticia los poetas no eran indicadores clave de nada poesía no era una palabra clave de hecho la poesía era casi innombrable un término que sugería oscuridad paranoia y rentabilidad negativa por ello no podía hacer hincapié en la poesía en la propuesta ni en el esbozo de los capítulos con los poetas relegados de momento a segundo término no tardé en crear el esqueleto de lo que me parecía un libro interesante y quizá incluso apasionante por no decir descanadamente útil escribí sobre aspectos dietéticos actividades de ocio la necesidad de un ambiente sereno pero también estimulante escribí acerca del hecho de hablar de la muerte con la familia y los amigos de a dar los cabos sueltos en el trabajo de tirar la basura de la vida no por uno mismo sino para ahorrar a la familia la tarea después de la muerte del ser querido escribí sobre franes y listas sobre su importancia escribí acerca de libros y canciones escritores y cantantes cosas que uno querría que le leyeran o representaran mientras moría en el funeral o en el funeral, perdón no te mueves en el funeral escribí acerca del hecho de afrontar y tomar decisiones seguí escribiendo de conservar el control cuando todo la enfermedad, los fármacos, los tratamientos y los médicos amenazaban con controlarte de rechazar este último recurso que siempre te ofrecerían el último tratamiento ese otro remedio que siempre se guardaban en la manga de lo gratificante que podía llegar a ser decirles que no que los pocos meses o minutos que te proporcionaría el tratamiento no merecían la pena hablé del engaño de la curación de la invenencia de la muerte del hecho de aceptarla no resistirse a ella lo escribía porque lo había hecho y sabía cómo era escribía y escribía y lo tenía todo delante de mí o al menos eso creía porque había pasado por ello y era la experta hasta que un día ya no pude seguir escribiendo porque un día desperté y comprendí que tener el control significaba mucho más de lo que yo había creído un día supe que me había estado engañando a mí misma y que si quería escribir acerca de atar cabos sueltos primero tenía que hacerlo yo un día no tuve más remedio que subir al coche y marcharme bueno chicos os he leído este pequeño capítulo porque me resulta muy interesante sobre todo la temática del gran tabú de nuestra vida y nada espero haberos relajado que os haya gustado hasta luego conmigo conmigo conmigo